Que chimba soy, que tostado, saca, la doble pelo, saca, 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 saca Orito chiquitico, mirada que enamora, un cuerpo que candela y que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema, lo que yo no sabía es que ella quema, quema Yo soy yo, el que te ve y te come a besos, el que tú llamas si quieres sexo, soy tu cantante nena travieso, que reces tú lo que haces culo eso I love you, que chimba de view, la mejor eres tú y no tiene novio, y la que te soltera que se suelte completa, que esta noche no hay video ni foto Ojitos chiquiticos, mirada que enamora, un cuerpo que candela y que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema, lo que yo no sabía es que ella quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos, el que tú llamas si quieres sexo, soy tu cantante nena travieso, que reces tú lo que haces culo eso I love you, como se ve el tattoo, cuando capoteaba en la noche del BMW, que nadie intente enamorarla porque solamente yo soy el dueño de ese tutu I love you, vámonos pa' Tulum, y cuando tú prendas el fil y ese leño es un bambú, quiere que mi menú Mama si te disculpa que me lo pone bien duro, pegada contra el muro, pájalo sin disimulo que ya me tienes el culo, tú sabes baby soy tuyo que soy el número uno Cierra los ojos, sienta el amor y piensa del dueño de ese tutu Olito chiquitico, mirada que enamora, un cuerpo que candela y que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema, lo que yo no sabía es que ella quema, quema Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Ando por Santos y rondando Y en ti me paso pensando En la disco como estaba guayándome Habían otras pero les piché Me puse las gafas, las tengo pa' tapar la nota Te invito pero tus besos me derrotan La música en alta, el dembow como azota Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Nos matamos donde sea Calla, quita, bellaquea Por más que uno le frontea La bebé nunca latea Fluya, fluya, fluya Tú eres más mía que tuya Te puse la esposa Si montaste la patrulla Y el escote te lo vi No es un mes pero va a abrir Tu pelito, un servicarro Y en la guagua te lo di Haz que aguante Eso es lo que hace un buen amante Hacer las cosas interesantes Un poco picante Pero elegante Tantas joyeras Y nadie ha visto ese diamante Nos matamos donde sea Calla, quita, bellaquea Por más que uno le frontea La bebé nunca latea Dale esta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas No hay un punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines están full La moto full de gasolina Fíjate, chica, pita, sol y machetean Con la guagua y ti me dice Ferzo Qué rico se lo metí esa noche Hangueo Te fumeteo Contigo to' los party son de perreo Bebe, cuando te veo Yo te leo, tú te pierdes, mami, yo te rastreo Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Hoy tú corre por la mía, relajate Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dele hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres onder Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia, escuelados Ando por Santos y rondando Y en ti me paso pensando En la disco cuando estaba cualían de un ver Habían otras pero les piché El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Gracias por ver el video